Sacone, te vi más buenita acá en esta ocasión, o fue un fragmento donde después pelás esa... No, 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 buenita, mira, esta obra realmente una particularidad que tiene es que todos los personajes son personas comunes, corrientes, buenas, y podría definirse como buenas personas, todos tienen buenas intenciones. Contame tu personaje. Y como en toda circunstancia de la vida, por momentos, por supuesto, se sacan, se pelean, se enojan, pero son buenas personas, básicamente. Julia es la mujer del personaje de Julio Chávez, de Charlie, entre los dos forman un matrimonio, la verdad, perfecto, tienen un hijo, Willy, que es Santiago García Rosa, son una familia maravillosa, hace veintipico de años que están juntos y muy felices, hasta que, bueno, sale a la luz la noticia de que este señor, que está en el pináculo de su carrera, además, se enamora de una cabra, está enamorado de una cabra. Y bueno, todo eso empieza a desembocar en un montón de episodios familiares, muy bien llevados, con mucha inteligencia por Albi. Hablando de Lobo, espectaríamos, porque digo, no está el rating acompañando la producción que tiene el programa, digo, de rating número. A ver, si hablamos rating, producción, sí, es verdad, la verdad que la producción es tremenda, hay una inversión impresionante, los decorados son, que realmente estás ahí adentro y parece que estás en edificios de verdad, y por ahí el rating no es el mejor comparado con otros. Pero creo que esas son cosas que ocurren, que suceden, que nosotros no podemos manejar. Yo, y como mis compañeros, digamos, del lugar de actores, no es algo que nos quita el sueño en tanto y en cuanto eso no atente contra el trabajo. No solo en la continuidad de trabajo, sino en que eso tampoco nos quite las ganas de seguir haciendo las cosas con mucho entusiasmo y tratando de hacer siempre lo mejor. Y eso no pasa. Entonces, en eso nos plantamos, digamos. Si no, uno, tanto con el éxito como con el fracaso, se para en lugares que son aleatorios, que son de suerte, que uno tampoco puede manejar, que no es que uno puede hacer las cosas de una manera u otra para que las cosas pasen de una manera u otra. Entonces, bueno, pasa lo que pasa y estamos de verdad, igual nosotros, muy, pero muy contentos con el resultado del programa. ¡Gracias!